Saludos, como siempre un placer compartir con ustedes en este espacio en el que agradezco me permitan entrar. Le pido excusas por mi voz un poco entrecortada, es que me encuentro un poco enfermo. El gobierno extendió el contrato de Luma, el consorcio privado que maneja la distribución y el cobro de la electricidad en Puerto Rico. Aunque hubo cierto drama respecto de los últimos días antes de la fecha límite, la decisión parecería que la tomó el gobierno de Puerto Rico, pero la realidad es otra. Independientemente de lo que pensara el gobernador Pedro Pierluisi, la última palabra sobre Luma, así como en otros tantos asuntos críticos en Puerto Rico, la decisión final la tiene la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta tiene un delirio profundo con Luma y con la privatización de servicios esenciales. Tiene una determinación crítica sobre el futuro de Puerto Rico y en tomar decisiones como en nuestro sistema eléctrico, el cual quedó fuera del alcance de nosotros los puertorriqueños, con la complicación de que no es el único aspecto de nuestra vida sobre el cual no tenemos voz ni voto. El gobierno de Puerto Rico se ha quedado básicamente sin funciones importantes, reducido, básicamente de adorno. Se puede decir que el gobernador es igual que un arbolito de navidad, que solo tiene las bolas de adorno. Todos lo saben, aunque nadie lo diga. Han puesto fuera de las manos boricuas todo servicio esencial para nuestro desarrollo. El contrato de Luma, uno suplementario, o sea, provisional, era hasta el 30 de noviembre, por lo cual los términos de la contratación a largo plazo de Luma dependen de cómo salga la cosa con la reestructuración de la gigantesca deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. La negociación de la deuda no ha terminado. El gobierno hizo la pantomima de que era peligroso protestar, ya que Luma podría hacer la movida crispín, es decir, y recoger las velas, gracias a un mal servicio brindado por Luma. Pero, entendieron la analogía. En fin, nos metían miedo con que si Luma decidía no extender el contrato suplementario, nos quedaríamos a oscuras otra vez. Otros, ingenuamente, en escuetas manifestaciones exigían que el gobernador cancelara el contrato esperanzados falsamente en que Pierluisi tiene ese poder o siquiera el deseo de hacerlo. Sobre el deseo, nunca lo ha tenido. La realidad es que las pautas aquí las dictamina la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Quién es quien verdaderamente manda en Puerto Rico? No responde a ninguna presión pública por no ser un organismo democrático, que más bien no fue impuesto a impuestos. Por portarlos mal contributivamente. Un aumento a la carga financiera en cada hogar. La Junta de Supervisión Fiscal tiene un romance de cuatro pares de cojones con Luma y la privatización de servicios esenciales. Hay 10.000 millones estipulados en la reconstrucción eléctrica, sujetos de que el trabajo esté a cargo de una empresa privada, ya que los gringos tienen miedo a que los boricuas se los roben en este país llamado Macondo, Puerto Rico. Esos fondos equivalen al dinero de rescate de un rehén, siendo en este caso el pueblo de Puerto Rico atado sin poder zafarse de un servicio eléctrico malo, caro y donde no hay explicaciones, ni métricas, ni respuestas. Y cuando las hay, estas vienen en inglés, my dear friend. Pierluisli pudo ponerse los pantalones en su sitio y desafiar a la Junta, pero como ya es bien sabido por todos, ¿recuerdan el ejemplo de las bolitas y a las bolitas navideños? Pipo pudo distanciarse de Luma, pero decidió ser su abogado, dejando claro que él y Luma ante los ojos del país, ya son uno. Pero para poder defender un poco al gobe, si hubiera decidido por lo menos hacer el aguaje, el pataleo, no habría logrado nada. La decisión final, independientemente, habría sido de la Junta. Ninguna de las decisiones más esenciales para el funcionamiento del país, si es que somos un país, no se encuentran manos de sus representantes electos. Pero recuerdo las encuestas y todos decían, Luma sí, para carajo lo tienes, para carajo el anillo. Si me van a joder, que me jode el mío, ¿no? Y en un país donde pasa todo y a la misma vez no pasa nada, no pasa nada con la electricidad ni con la educación, con el guardia que le pusieron a la agencia para que vele cómo los muchachos de allá adentro usan el dinero y el montón de programas cuya única razón de existir es el billete federal que reciben. Con la salud no pasa nada. Con un sistema que está fundamentalmente determinado por la millonada de fondos federales que los nutre y que cada cierto tiempo, cuando se están acabando, se dice que estamos jodidos. Sin mencionar a la policía, aún bajo supervisión del Tribunal de Estados Unidos en San Juan, o el Departamento de Vivienda, cuyo uso de fondos de recuperación es vigilado desde las oficinas de una empresa privada estadounidense, muy bien paga, cuya sede está en Ato Rey. Como esos, hay muchos más. Menciono solo los principales para que se entienda la magnitud de las ventajas del coloniaje al que estamos sujetos en Puerto Rico. Los pilares de toda sociedad, la salud, la educación, electricidad, vivienda, seguridad, son manejados con una vara larga desde afuera. Los gobiernos rojos y azules de los últimos 40 años estrellaron el país recuerdan el eslogan, la isla estrella. Lo único que se les olvidó fue el acento en la última A. Debió ser la isla estrella, porque nos llevaron a la ruina. Tras incalculables muestras de incompetencia, desfilfarro, ineptitud y corrupción, los americanos velando su dinero, porque no se puede llamar de otra manera, han ido retomando el control de todo lo esencial, dejando a Puerto Rico y a su gente como espectadores en su propio terreno. ¿Qué le queda en este espectáculo a las autoridades de Puerto Rico? Pues dicho esto, un gobernador que finge gobernar, una legislatura que finge legislar y hasta una posición que finge oponerse. Y por supuesto, que nadie se olvide que esto no falla, la repartición de contratos entre amigos, el robo y la corrupción, el entretenimiento con las candidaturas para ser los próximos protagonistas del drama, toda esa fanfare inconsecuente que permitimos mientras que el país sigue derrumbándose y la gente y las comunidades más vulnerables siguen a su suerte, a la deriva, sin que a nadie parezca que le importe un pepino. Hay que tratar de entender lo que vivimos esta semana con la Autoridad para la Alianza Público-Privadas y la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, llevando a cabo el ritual de aprobar la extensión indefinida del contrato de Luma. Con ceremonia y todo, como si realmente hubieran podido hacer otra cosa o sus acciones de verdad tuvieran alguna importancia. La gente, mientras, mira el espectáculo, pero cada día en honor a la verdad, con más bostezos y menos interés. Total. ¿Quién quiere perder el tiempo viendo una película cuyo final hace tiempo ya se conoce? Y ese final, que para ser honestos, nunca nos gustó demasiado. Recuerda que puedes seguirme, hostigarme y perseguirme en todas mis redes sociales como JuzgustelLatino. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram y por TikTok, porque también tengo TikTok. Suscríbete. No te cuesta nada. Nada de nada. No olvides darle al botón de me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo una noticia. Y te avisaré cuando estoy en vivo y en directo. Hazlo ahora. Después se te olvida. Vamos, dale. Mueve esos deditos que pa' luego es tarde. Vamos, dale. No te cuesta nada. Veamos. Es fácil. Suscríbete. Me gusta y campanita. Tres pasos sencillos. Ves que no es difícil. Gracias. Muchas gracias. Todos los comentarios son bienvenidos y recibidos. Procúrese mejor cada día. Superece a sí mismo todos los días. Recuerde que de esta tierra no nos llevamos nada. Así que, a darle a todo mi gente. Dios los bendiga. Bye. Chau.